Hola que tal, hoy no te traigo un video sobre Responsive Design pero te vengo a dar noticias sobre el canal, el canal no se ha muerto, el canal quiere producir más contenido para ustedes el canal primero te quiere dar las gracias miren, miren, miren la pantalla, tenemos actualmente 999 suscriptores yo no he actualizado este contador desde la mañana porque quería hacerlo junto a ustedes así que yo voy a actualizar y tenemos 1046, muchas muchas gracias he pasado a la meta que me había planteado a mi mismo que era tener más de 1000 suscriptores para seguirles brindando más contenido y es que pues yo me alimento de likes, me alimento de tweets, me alimento de todo ese feed social que ustedes me dan gracias a sus contribuciones qué queremos hacer en el canal queremos darle más contenido acerca de cómo habíamos arrancado sobre los patrones de Responsive Design como son column drop, off canvas, pequeños arreglos, etc. de cambios hacer pequeños ejercicios como realizar un menú y que sea Responsive usar diferentes técnicas en un mismo ejemplo que son por ejemplo en los casos de los menús que hay diferentes formas de lograrlo porque depende de la aplicación también me gustaría responder sus preguntas en vivo me gustaría que ustedes me manden preguntas la forma de mandarme preguntas es por Twitter ustedes me mandan un tweet a arroba leonidas esteban que va a aparecer en pantalla y me dicen su pregunta yo la voy a poner como favoritos, la voy a agendar y luego voy a hacer un video respondiendo sus preguntas si ustedes me quieren seguir en Twitter también pueden irme por arroba leonidas esteban si me quieren seguir en Facebook pueden seguir a mi marca que es Bambu Labs facebook.com slash Bambu Lab ¿qué más? queremos ir desde videos básicos hasta videos avanzados de contenido donde pues ya de verdad seamos unos verdaderos expertos de Responsive Design creo que aprendamos juntos quiero que esos comentarios que ustedes me mandan pues sean para retroalimentarme para ver si les gusta, si no les gusta quiero saber qué quieren de contenido para saber qué video preparar quiero saber si están si han entendido los videos quiero hacer algo también muy chévere que es por ejemplo pues cuando ya todos entendamos la filosofía de Responsive Design lanzar un reto para que todos diseñemos y escojamos el mejor diseño y ese lo podremos maquetar y lo podremos poner como parte de videos en el canal totalmente gratis pues y esto solamente tiene un costo que cada video al final de cada video yo les pido un tweet y ese tweet ustedes lo tienen que enviar porque es muy importante es muy importante para que podamos compartirlo para que todo el mundo pueda estar entrando al canal para que todos accedan a la información para que todos aprendan a hacer Responsive Design porque la web cuando ya se está trasladando a todos los dispositivos es maravillosa y no es que simplemente quiera que quiera quiera verlo pues para mí porque yo lo hago pero yo no puedo hacer las webs del mundo yo quiero que ustedes también las hagan y las compartan con gente que también quiere aprender con gente que recién está arrancando y pues todo el mundo haga Responsive Design y así podamos cambiar internet chicos así que ese es el reto compartamos el contenido compartamos el contenido y nos estamos viendo en una próxima clase de Responsive Design vamos a ver vamos a ver vamos a ver